Maestros de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero realizaron un plantón afuera de las oficinas de finanzas de Costa Azul para solicitar un encuentro con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en aras de resolver la problemática de liberación de plazas. Después de la contingencia de Otis nos está rebasando el tema de los maestros en la situación de que no hay reactivación de las plazas estatales y estamos padeciendo en que no hay maestros frente a grupos suficientes. Angélica Radilla Alarcón, secretaria general de la sección 14 del SUSPEC indicó que esta situación ha originado molestia en padres de familia quienes no están de acuerdo en que se desaparezcan grupos por falta de docentes. Hay más de 25 a 30 jubilaciones y que no tenemos forma de cubrir esos espacios y todo lo quieren ahorita solucionar con USICAN. USICAN no sube suficientes vacantes de escuelas para que haya esa rotatividad de cambios con los maestros. Los manifestantes realizaron su plantón en dicho inmueble ubicado sobre la costera Miguel Alemán sin realizar bloqueos a ninguna vialidad. Manuel Noriega, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.